¿Cuáles son los derechos de las mujeres? Las mujeres víctimas que absolutamente todas las ciudadanas y ciudadanos tenemos el deber de cumplir, entre ellos, por ejemplo, el deber de proteger la identidad de la mujer, de guardar confidencialidad de ella, de proteger su dignidad principalmente. El hecho de compartir este tipo de videos claramente revictimiza a esta mujer porque está sometiendo al escarnio público lo que un hecho violento que contra ella ocurrió. Y por más que se exprese un repudio, el solo hecho de compartirlo implica revictimizarla, es someterla a un hecho de nuevo agresivo que otras personas distintas a las que pueden implicar un proceso judicial, conozcan los hechos violentos a los que ella fue sometida. La falta de educación sexual se evidencia en la reproducción de patrones sexistas, como pensar que una mujer por estar en condiciones de inferioridad, los hombres tienen derecho a disponer de su cuerpo y de su sexualidad. La falta de educación sexual se evidencia en cómo no conocemos y cómo no sabemos tratar los hechos de violencia sexual, cómo los seguimos reproduciendo morbosamente, sometiendo a las mujeres a situaciones indignantes, revictimizándolas. Y también se nota, digamos, en la pasividad con la que actuamos frente a los delitos de violencia sexual. Usualmente en cualquier otro delito se piensa en acudir a las autoridades en los delitos de violencia sexual. Primero se piensa en un contenido morboso y luego se acude a las autoridades, es decir, quien pudo ver este delito debió reportarlo a las autoridades y no reproducirlo por redes. Las TIC han diversificado las formas como se puede ejercer violencia contra las mujeres. La justicia y el Estado en general no han sabido intervenir bien la violencia contra las mujeres que transita por las tecnologías de la información y comunicaciones, lo que hace que el aparato de justicia tenga fuertes dificultades para intervenir este espacio virtual. Y convertirlo en una herramienta que le permita a la justicia tramitar este tipo de casos. En términos generales, las mujeres víctimas de violencia sexual se enfrentan a muchos obstáculos en el acceso a la justicia.